Para correr hacia el mar Vistiéndonos de sol Para tener y prestar Niñez del corazón Para jugar a inventar El mundo en una flor Somos dos, somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar Y derrotar al tiempo Para cruzar sin temor El valle y el volcán Somos dos, somos dos Enamorándonos Viviendo sin después ni adiós Ni olvido para pedirle el dolor Que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Ilusionándonos Por una pequeñez Un color Quizá perdido Para correr hacia el mar Vistiéndonos de sol Para tener y prestar Niñez del corazón Para jugar a inventar Para jugar a inventar El mundo en una flor Somos dos, somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar Y derrotar Y derrotar al tiempo Para cruzar sin temor El valle y el volcán El valle y el volcán Somos dos, somos dos Enamorándonos Viviendo sin después ni adiós Ni olvido para pedirle el dolor Que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Ilusionándonos Por una pequeñez Un color Quizá Perdí Es la nostalgia Un rabito Odio de oír Un tenue dedo Del color Del añil Un espejismo azul Un tiempo Con sabor a soledad Y en tanto La vida Gira Es la nostalgia Un verso de martín Rumor de pasos El eco del violín Pero el silencio Eres al cabo Eres al cabo Quien me dará Su verdad Y en tanto La vida Gira Gira la vida Gira Y en su gira Gira la vida Gira la vida Gira la vida Gira la vida Gracias.